Yo nunca, nunca he tenido ¿Eh? Y se queda a perder Yo nunca, nunca me he besado con una prima No, no, no tengo ni primas Ya, güey, ya de chiquito De chiquito es normal Sí, de chiquito, claro O sea, como 16 años de chiquito, ¿no? A los 10 años Ya, ya dices, está mal, ya Ya, prima, terminemos Le llamas a tu prima Prima, ya estoy casado Yo nunca, nunca Me he puesto ropa interior de mujer ¿Por? Muy cómoda A ver, tienes dos huevos Y una mierda que te cuelga No me he puesto una tanga, pendejo No me he puesto una tanga, o sea, no Pero algo normalito, ¿sabes? O sea, que tenga Es que, güey No me he puesto 7, saludo No me he puesto una tanga, o sea, no hay No me he puesto la tanga No me he puesto la tanga No me he puesto la tanga